Para esta semana, la zona de convergencia intertropical se localizará sobre el sur de América Central, pero poco organizada y se prevé que prevalezca así en los próximos días. Además, dos ondas tropicales cruzarán América Central. La primera de ellas, la número 27, está transitando por Costa Rica desde este lunes y martes y que según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, tiene una baja posibilidad de intensificarse sobre el Golfo de México durante esta semana. La segunda onda, la número 28, se ubica en Venezuela. Se estima que llegue al país entre jueves y viernes. Estamos esperando que la actividad lluviosa asociada al tránsito de esta onda tropical se esté dando principalmente en la parte norte de nuestro país. Debido a la circulación que tiene este sistema, tenemos el flujo de vientos ingresando desde el Pacífico y atravesando el sector central del territorio nacional, haciendo que para la tarde la actividad lluviosa se esté generando principalmente sobre sectores del norte del territorio nacional, como son la zona norte, la cordillera norte que está entre el Valle Central y el Tarío Norte y también el sector de Guanacaste, tanto la parte central como la parte norte del mismo. Esta actividad lluviosa puede tener variable intensidad, tanto lluvias como aguaceros con tormenta, que aunque se espera que sean aislados, pueden ser de fuerte intensidad y por lo tanto también estar acompañados en algunos casos de ráfagas de viento fuerte o eventos también de intensidad considerable. En el resto del país, la parte central del Valle Central, las cordilleras del Pacífico Central y Sur, tendrán lluvias bastante dispersas y muy localizadas, al igual que la península de Nicoya. Para el periodo nocturno, la onda tropical número 27, al final de la tarde, a inicio del periodo nocturno, estará saliendo del país y solamente estamos esperando que nos queden algunas lluvias en las primeras horas de esta noche en la zona norte o eventualmente en las cordilleras que están entre la zona norte y Guanacaste y también el norte del Pacífico. Estas condiciones serán de moderadas a fuertes, principalmente sobre la zona norte de nuestro país, mientras que en el resto del país, más bien la actividad será muy dispersa. También se observa polvo del Sahara sobre las Antillas Menores en el este del Mar Caribe, el cual estará acercándose a la región para el fin de semana. Sin embargo, debido a su baja concentración, su influencia sería mínima en el país. Debido a lo anterior, las precipitaciones en Costa Rica serán aisladas en el país. Las lluvias más intensas se concentrarán en la costa del Pacífico por las tardes. Durante las mañanas predominará cielo parcialmente nublado, mientras que en las tardes nublado en el territorio nacional, aguaceros y tormentas eléctricas a lo largo de la costa del Pacífico. Por las noches, mayormente nublado con lluvias dispersas en ambas costas del país. En el caso de las temperaturas, la mínima en el Pacífico Sur llegará a los 6 grados y la máxima en 33 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!